En este video te enseño cómo preparar helado en tu máquina Cremina Gel Eyes. Iniciamos con la preparación de la base para helado. Agrega la cantidad de polvo y agua que te indique la bolsa. Mezcla con un mixer eléctrico por mínimo 3 minutos o hasta que la base quede completamente homogénea. Agregamos la base en ambos lados de las tolvas superiores y activamos la función de clean durante aproximadamente 2 minutos. Esto para asegurarnos de que la mezcla llene correctamente los cilindros inferiores de la máquina. Pasados los 2 minutos presionamos el botón de stop y activamos el modo auto para iniciar el proceso de congelación del helado. Después de 10 a 15 minutos tu helado estará listo para servirse a tus primeros clientes.